Canal 6 TV Habitantes de la colonia Reforma en el municipio de Nezahualcóyotl refieren que temen por su seguridad ya que en la calle Oriente 14 se encuentra ubicada una gasera de forma ilegal donde cientos de personas corren riesgo ya que expresan no cumplen con las normas mínimas de seguridad. Expresaron su preocupación ya que en diversas ocasiones han acudido ante las autoridades municipales para que cambien de ubicación este centro de distribución de gas pues temen que en cualquier momento puede ocurrir alguna situación de mayor peligro. Vecinos también refieren que los dueños de dicha gasera de apellido Boyz de la hizo han realizado diversos actos de intimidaciones a los habitantes de la calle Oriente 14 aventando carros y baleando a vecinos por lo que solicitan a las autoridades poner cartas en el asunto. Con imágenes de Leo Ambrosio reportó para Canal 6 Marco Medrano.